Jesús es el Señor Con sabor a Evangelio Domingo 33º del Tiempo Ordinario Ciclo B La primera lectura está tomada de la profecía de Daniel Y dice el texto sagrado Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento Y los que enseñaron a muchos la justicia Como las estrellas para la eternidad Y ese es el nombre de esta reflexión Para la eternidad Para siempre Y... ¿Qué es lo bueno de lo malo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo malo de lo bueno? ¿Qué pasa? Por eso No nos podemos entretener Ni con las alegrías Ni con las tristezas Porque todo pasa Las alegrías son pasajeras Y las tristezas También Quiero hacer memoria de lo que sucedió hace 36 años En Armero El desastre El desastre El dolor De toda una nación Recordar a Omaira El ícono de esa experiencia Tan dolorosa Pero... Pero... Todo pasa Todo pasa Menos el amor Dice la canción Cambia lo superficial Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Pero lo único que no cambia Es el amor Y lo único que no pasa Es el amor Que dejamos Que dejamos Cuando morimos Dejamos el amor que dimos En el corazón De las personas Que estuvieron a nuestro lado Y que nos llevamos Lo mismo El amor que dimos En las personas A las personas Que estuvieron a nuestro lado El amor Una pregunta que yo quisiera hacerte ¿Cómo quisieras Ser recordado? ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Por qué? Porque Lamento mucho Que una persona Sea recordada Por el mal que hizo Por el daño Que ejerció Sobre otros Con impacto Local O con impacto mundial Y me alegra Y me alegra mucho Por las personas Que son recordadas Para siempre Que hicieron tareas Con sabor a eternidad Por el bien Por el bien que hicieron El bien es para siempre Para siempre Cuando un padre Cuando un padre de familia En el sacramento De la confesión Reconoce que es tirano Cruel Castigador Maltratador Con sus hijos Que se ofusca Que se ofusca Que vive irritado Todo el tiempo Que está gritando En la casa Todo el día Yo le pregunto A ese papá O a esa mamá Usted ¿Cómo quiere ser Recordada O recordado Por sus hijos Cuando ellos crezcan Y usted ya no esté Físicamente entre ellos? Que bueno Que cuando los hijos crezcan Tengan los mejores recuerdos De la infancia Porque sus papás Fueron buenos Educaron con exigencia Pero contemplaron Con ternura ¿Cómo quiere ser recordado Un presidente Un gobernador Un alcalde Un obispo Un sacerdote Un maestro Un médico Un servidor público Un empresario Un miembro de familia Para siempre Para la eternidad Y el primer punto De reflexión Tiene que ver con esto Hechos para la eternidad Para siempre Personas Sabias Y justas Vuelvo Vuelvo sobre el texto De Daniel Capítulo 12 Los sabios Brillarán Como el fulgor Del firmamento Y los que enseñaron A muchos La justicia Como las estrellas Para toda la eternidad Una persona Una persona Sabia Una persona Educadora En la justicia Nunca se olvida La sabiduría La sabiduría y la justicia Le dan el poder De trascender Y se trata Precisamente De eso De no ser aniquilados Por la muerte Se trata De trascender Segundo punto De reflexión Para siempre Para la eternidad La alegría En el Señor Dice La escritura En el Salmo 15 Mira Dice El texto Me enseñarás El sendero De la vida Me saciarás De gozo En tu presencia De alegría Perpetua A tu derecha Me enseñarás El sendero De la vida Me saciarás De gozo En tu presencia De alegría Perpetua A tu derecha Para siempre Para la eternidad La alegría En el Señor Hemos hablado De esto Muchas veces Y sabemos Que Cuando Estamos En esa Búsqueda De la felicidad Es probable Que nos Embolatemos Que nos Perdamos Porque buscamos Momentos Momentos Placenteros Y cambios Que nos Impacten Pero hay algo Que es para siempre La alegría En el Señor Oscilamos Oscilamos Entre la depresión Y la euforia Porque no hemos Trabajado seriamente La alegría En el Señor Y la alegría En el Señor Permanece Hace el ejercicio Ve a visitar Una abadía Un convento De clausura Y allí Te encontrarás Unas personas Muy Felices Porque la alegría De estos seres Humanos Es en el Señor Llévales Unos turrones Baratos Y te darás Cuenta De la fiesta Que le harán A esos Turrones Baratos ¿Por qué? Porque estos seres Humanos Que han consagrado Su vida A estar A los pies Del Señor Tienen La alegría Del Señor Que es Para siempre Hermanas Preguntamos ¿Y ustedes Por qué son Tan felices? Y la respuesta Es esta ¿Y cómo No vamos A ser felices Si somos Las esposas Del Señor? Alguna vez Tuve la oportunidad De llevar Un grupo De alumnas De un colegio De clase alta A un monasterio De hermanas Consagradas A la vida Contemplativa Y una Una de las alumnas Le preguntó A la hermana Hermana ¿Ustedes Por qué Viven Encerradas? Y la hermana Le preguntó A la alumna ¿Y por qué Crees Que estamos Encerradas? Ah Por estas rejas Porque la sala De ellas Y la sala De los visitantes Estaba separada Por una reja Y la hermana Le respondió Niña Con todo amor Y mucho respeto Esta reja No es para nosotros Esta reja Es para ustedes Ellas se sienten Plenamente libres En el Señor La alegría En el Señor Permanece Y uno pudiera pensar Pero si la vida De estas religiosas Es muy plana Si la vida De estas religiosas Es monótona Empezando Porque siempre Tienen un hábito No pueden cambiar De vestido No se pueden hacer Cambio De look De peinado Y a veces Las alegrías Nuestras Dependen De un vestido Nuevo Que nos Compramos Y ponemos De un cambio De look Y no Es dentro La alegría En el Señor Y del Señor Es para siempre Tercer punto De reflexión Para siempre El sacerdocio De Cristo Y lo dice Claramente La carta A los hebreos En la segunda lectura Pero Me apoyo En este salmo 110 Palabra Del Señor A mi Señor Siéntate A mi derecha Y ve Como hago De tus enemigos La tarima De tus pies Desde Sion Extenderá el Señor El cetro De tu manto Domina en medio De tus enemigos Tuyo es el principado Desde el día De tu nacimiento De mí En el monte Sagrado Tú has nacido Como nace El rocío De la aurora Juro el Señor Y no se arrepiente Tú eres Sacerdote Para siempre Según el rito De Melquisedec A tu diestra Está el Señor Aplasta A los reyes En el día De su cólera El Señor Lo ha jurado Y no se arrepiente Dios Padre Lo ha jurado Y no se arrepiente Tú eres Sacerdote eterno Según el rito De Melquisedec Y yo quisiera contarte Melquisedec Tenía La manera De su sacerdocio Ofreciendo Pan Y vino Y refiriéndose A Jesús Decimos Que Jesús Es sacerdote eterno Porque Ofrece Pan y vino Pero más Que ofrecer Pan y vino No ofrece Sangre ajena Como lo dice La carta A los hebreos Sino que ofrece Su propia sangre Y es Sacerdote Eterno Sumo Y eterno Sacerdote Es decir El sacerdocio De Cristo Es para siempre Jesús está Ejerciendo Su sacerdocio A la diestra Del Padre Intercediendo Por ti Y por mí Las 24 horas Los 7 días Los 365 días Del año Siempre Jesús Está A la diestra Del Padre Intercediendo Por ti Y por mí Esa es su manera De ejercer Su sacerdocio De ofrecerse A sí mismo Por ti Y por mí Es hermoso A veces No somos conscientes De esta Realidad Mística Y extraordinaria Cuarto punto De reflexión Para siempre La palabra De Dios El Evangelio Dice En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos En aquellos días Después de la gran Angustia El sol Se oscurecerá La luna No dará Su resplandor Las estrellas Caerán del cielo Los astros Se tambalearán Entonces verán Venir al Hijo Del Hombre Sobre las nubes Con gran poder Y gloria Enviará A los ángeles Y reunirá A sus elegidos De los cuatro vientos Desde el extremo De la tierra Hasta el extremo Del cielo Aprendan De esta parábola De la higuera Cuando las ramas Se ponen tiernas Y brotan Las yemas Deducen que el verano Está cerca Pues cuando vean Ustedes que esto sucede Sepan que Él Está cerca En verdad Les digo Que no pasará Esta generación Sin que todo suceda El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán En cuanto al día Y la hora Nadie lo conoce Ni los ángeles Del cielo Ni el Hijo Solo el Padre El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán La palabra del Señor Es Eterna Eso es hermoso La palabra del Señor No tiene Fecha de vencimiento La palabra del Señor No tiene caducidad No la tiene Tú y yo Somos testigos De esto Hay textos Que fueron escritos Hace Más De Tres mil Setecientos Años Y los proclamamos Los estudiamos Los leemos Y tienen una Actualidad Desbordante Son más Actuales Que el último Registro Noticioso De la Televisión Esta Actualidad De la palabra Que siempre Nos está Hablando Al corazón Y que tiene Siempre Una relación Intrínseca Con nuestra Realidad Hace que Comprendamos Que la palabra Del Señor Es eterna Y precisamente Porque es eterna Nos está Salvando Constantemente La palabra Tiene ese poder Salvífico En la historia Sin problemas De caducidad Quinto Para siempre La misericordia Te doy Gracias Señor De todo corazón Delante De los ángeles Tañeré Para ti Me postraré Hacia tu santuario Daré Gracias a tu nombre Por tu misericordia Y tu lealtad Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste El valor En mi alma Tu derecha Me salva El Señor Completará Sus favores Conmigo Señor Tu misericordia Es eterna No abandones La obra De tus manos Así Recita El salmista Señor Tu misericordia Es eterna No abandones La obra De tus manos Repítelo conmigo Señor Tu misericordia Es eterna No abandones La obra De tus manos Y quién O qué Es La obra De las manos De Dios Todo Todo lo creado Y particular Singularmente Tú y yo Señor No abandones Esta obra Soy Hechura Tuya Hago parte De tu rebaño La misericordia del Señor Es para siempre Te imaginas Que el Señor Fuera voluble Y un día Amaneciera Colérico Al otro día Malgeniado Al día siguiente Molesto Más adelante Rencoroso Resentido Vengativo ¿Qué sería ¿Qué sería De ti De mí? ¿Qué sería De ti De mí Si el Señor No nos hubiera Alcanzado? ¿Dónde Estaríamos Si el Señor No nos hubiera No nos hubiera Rescatado ¿Dónde? Como dice La canción Sería Como un pájaro Herido Que se muere En el suelo Sería Como un siervo Que brama Por agua En el desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería De nosotros? Pero la misericordia Del Señor Es permanente Es para siempre Es constante Es estable Si algún día El Señor Amaneciera Sin misericordia Tú y yo En ese amanecer Dejaríamos De existir Señor Tu derecha Me salva Sexto punto Para siempre Los sacramentos Somos bautizados Para siempre Con los sacramentos Se rompe La frontera Del tiempo Y el espacio Los sacramentos Nos permiten Degustar Saborear La eternidad Cuando somos Perdonados En el sacramento De la reconciliación Nos perdonan Para siempre Cuando comulgamos El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos alimentamos De Él Para siempre Cuando somos Confirmados Y ungidos Con el Espíritu Esa unción Es para siempre Cuando nos ordenamos Esa ordenación Es para siempre Cuando nos bautizamos Somos hijos de Dios Para siempre Cuando celebramos El matrimonio Ese vínculo Ese vínculo Es para siempre Cuando nos ungen En la enfermedad Y al final De nuestros días Esa unción Abre las puertas De la eternidad Para siempre Los sacramentos Tienen sabor Tienen sabor A eternidad Y finalmente Para siempre Para la eternidad Los hijos Los hijos Los hijos Son para siempre Nadie puede decir Yo soy el expapá De ese muchacho Nadie puede decir Yo soy el ex hijo De ese señor O de esa señora Los hijos Son para siempre Y no solo Desde esta connotación Sino incluso Desde una connotación Más seria Y profunda Dios Ha puesto en tu vida Un hijo Para que Lo cuides Lo eduques Y lo formes Para la eternidad Y por eso Hay que hacer Un trabajo serio Con la espiritualidad De los hijos Para que la muerte No los aniquile Para que puedan Trascender Para que verdaderamente Sean hijos de Dios Y vivan A la altura De los hijos De Dios Si un hijo No se educa Para Dios Entonces No se educa Para siempre Pero si un hijo Se educa Para Dios Se educa Para siempre Y por eso Hay que cuidar Cultivar La espiritualidad De los hijos La relación De los hijos Con el Señor Somos Para la eternidad Creados a imagen Y semejanza De aquel Que es eterno Gracias Señor Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Y nos encomendamos A ti Que eres nuestro Dios Creador Y Padre Y a ti Te bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Al Señor Honor Honra Y gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias por ver el video